¿Y si cae el globo? Los últimos meses, no sé qué ha pasado, pero cojo restaurantes típicos y no salen. En todo el mundo hay tres grandes empresas de delivery, que son Uber, Delivery Hero y DoorDash. Y las tres tenían un tamaño que era diez veces más grande que el nuestro. Y nosotros estamos en un mercado que solo puedes ganar. Si eres segundo, es una putada. Bienvenidos a la tertulia de Irving. Hoy tenemos un formato muy horizontal. Bastante gente. Supongo que Oscar tiene algo que ver. Hoy tenemos a Víctor y a Óscar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Y a los de siempre, a Jordi y a César también con nosotros. Jordi es de Menorca, ¿no, Jordi? Mallorca. Mallorca. Qué bien vivos, Jordi. Que se nos enfadarán. El remote. Oye, vosotros venís, yo pensaba que del otro lado de la calle, pero no, venís del Yellow Park, que está mucho más lejos, tres calles, dos. Habéis invertido, habéis montado una oficina de la hostia. Sí. En Globo. Sí. Y en un momento que no era trivial. ¿No era nada trivial? No, el proyecto empezó hace año y medio. ¿Hay gente en la oficina? Y ya estamos, llevamos seis meses y ya estamos haciendo obras. Porque, bueno, tomamos muchas decisiones que en este momento de cómo será el futuro de la oficina, empezamos a innovar sobre planos y de todos los experimentos que hemos hecho pues hay cosas que no se usan. ¿Por ejemplo? Pues invertimos bastante en silent rooms, salas cerradas acústicamente, donde la gente, como se forma la biblioteca, se usa muy poco. Hay demasiados espacios de ocio. Pues esto fue un fallo de cálculo. Y después en septiembre hemos decidido volver, incrementamos un poco la frecuencia. Ahora mismo estamos los equipos solapándose. O sea, cada equipo tiene dos días a la semana. El típico modelo híbrido. Y me he vuelto, bueno, se hemos vuelto un poco haters de este modelo porque creo que el empleado y el equipo conecte con un espacio, con un córner de la oficina es muy importante. Y se lo haga suyo, lo decore como ese equipo quiere, ponga sus banderas, sus pantallas, sus métricas. Y ahora mismo esto no pasa porque como no tenemos asientos para todo el mundo, ahí se van rotando. Entonces tú cada día tienes una zona distinta y hay muy poco engagement con la zona donde trabajas. Y además hay equipos que no se ven nunca. El equipo de QuickCommerce y el equipo de Arnau, de International, no se ven nunca porque uno hace lunes, miércoles y el otro hace martes, jueves. Entonces, a todas estas conclusiones hemos llegado, no sé, en seis meses y lo que haremos en septiembre es todos juntos lunes, martes y jueves. Y estamos haciendo obras porque no cabemos y tenemos que densificar un poco. ¿Qué tipo de obras? Pues había una planta entera que era para, eran más comedores que hemos visto que no hace falta y lo estábamos haciendo oficina con mesas. Bueno, las salas estas que no se usan también las estamos haciendo. Haremos mini obras en agosto y en septiembre pues volvemos. Oye, Óscar, tú no me has invitado, espérate, tú no me has invitado a la oficina pero se ha hecho así y es chulísima y he estado ahí un par de veces y una cosa que me preguntaba es, ¿cómo calculáis la inversión que tiene sentido para una oficina? ¿Calculáis un coste por empleado mes y luego lo amortizáis a X años o cómo decidís? Porque eso barato no tiene que ser. Fuera, es buena pregunta. ¿Cómo calculamos? Es que es casi como ¿cómo calculas la inversión en tecnología? ¿Qué vale un CTO? ¿Qué vale un ingeniero? Tienes que pagar lo que vale el mercado y nosotros creemos tanto en la importancia de la oficina que obviamente tienes que asegurarte que como CEO no estás pagando sobre mercado ni nada pero si vale X vale X y encontramos un buen deal Poblanao se ha hecho mucho más caro que hace 5 años estamos ya pagando las rentas aquí ya están en 20 euros o más el metro cuadrado pero no sé nunca me había hecho esta pregunta creo que es como un fundamental que tiene que estar en el negocio y en la Pianer Pero tienes comparables ¿no? Podrías ir a un WeWork que son muy chulas por no sé 300 y pico euros al mes por empleado y a partir de ahí tú dices vale ¿me cuesta lo mismo que WeWork o me merece la pena gastarme 100 euros más porque quiero que sea el mejor sitio de Barcelona para ir a trabajar o tengo que optimizar costes y máximo 200 ¿eso tienes idea tú de dónde estáis en ese rango? Sí, sí nos cuesta menos que WeWork seguro de hecho antes estábamos en un formato que teníamos por la Now estábamos en dos WeWorks porque en la nuestra no cabíamos ahora nos hemos mudado a una oficina mucho más grande y estamos pagando menos o sea fue una decisión también bastante trivial porque porque estábamos utilizando WeWork que es muy caro y en este momento donde en pandemia todo el mundo se fue remote las empresas se convirtió en la normalidad y mucha gente se quedó para siempre en remote sobre todo mucha gente empezó a contratar en todos lados y luego después de la pandemia pues hay mucha gente que empieza a decir oye hemos perdido algo y claro la gente que estaba había contratado por todos lados pues es un problema ¿no? Globo o sea ¿por qué habéis decidido ser Insight? o sea estar en Barcelona llevar a todo el mundo en la oficina es un tema de actualidad es incandente este es incandente mira os conto una historia que me la recordó Alex Menal que es ha sido nuestro CMO desde los últimos seis años y lo fiché de Rekit lo fiché ofreciéndolo una reducción de salario de ocho veces era muy muy temprano en Globo y él siempre contaba la historia él había dejado Rekit Rekit pues llevaba marcas llevaba Durex era un capo en Europa y llevaba marcas de gran consumo entonces decidió dejarlo y siempre dice que cuando tenía la primera entrevista teníamos una oficina que era era un garaje muy chula que estaba a tres calles por aquí dice que cuando llegó aquí dijo está mal la dirección y encontró a alguien en plan sí sí Globo por allá era como un pasillo oscuro se metió y entró éramos como cincuenta personas y tuvo que esperarse diez minutos y dijo antes de que me vienas a entrevistar ya sabía que quería trabajar ahí porque solo era una oficina pequeñita tal vez era como este espacio dice pero solo la energía que daba esa oficina el ruido la gente estábamos todos luchando por sobrevivir eran los inicios de Globo antes de que vinieras ya sabía que quería trabajar allí entonces creo que esto es algo que ahora con Víctor que estamos empezando a invertir yo pregunto bastante a los founders porque es verdad que es un camino que se bifurca muy rápido que si el founder empieza a montar equipos super remote y empieza a fichar gente en Lisboa en Madrid en París darle la vuelta a eso si algún día llega a la conclusión de que es una remada tal vez casi imposible entonces nosotros queremos mucho en la energía que genera una oficina también queremos mucho en los beneficios de estar en casa uno o dos días a la semana y por eso estamos por eso tomamos esta decisión no digo que crear una empresa remote no sea posible pero si estás empezando una empresa remote y tienes un competidor que está creando este garaje con esta energía brutal hostia posibilidades hay de que construyan producto más rápido ¿no te preocupa perder talento? no ¿talento global? ¿talento de otras partes? que no quiera necesariamente trasladarse o sea creo que estamos en una posición muy privilegiada que estamos en Barcelona ¿sabes? entonces estamos en Barcelona el commuting time de toda la ciudad es muy corto a mí me cuesta mucho ponerme en los pies de un fundador en Silicon Valley con la oficina en San Francisco ¿no? con commuting times de dos horas ¿cómo generar? o sea ¿cómo resolver ese problema? debe ser muy bestia o en Londres pues que estamos en una ciudad bestial y con commuting times muy bajos entonces sí o sea cuando tomamos esta decisión de pasar de dos a tres no te escondo que hay ruido hay un 5-10% de gente que no le gusta nada creo que por esa decisión hemos perdido un poco de talento de dos a tres días dices de dos a tres días sí también es un es un cambio de filosofía que vamos a forzarlo un poco más ahora estamos en un híbrido que tampoco se controla se vigila ahora sí que queremos controlarlo y porque queremos generar ese ambiente o sea fichar fichar en la entrada estamos fichando sí estamos fichando ¿utilizáis Factorial? no no se os quedó o sea crecisteis muy rápido en un momento empezasteis con Factorial y en un momento dado pasasteis a una herramienta Enterprise de la hostia ¿no? sí ¿cómo se llama? no sé Cornerstone y ahora estamos con Workday ¿qué pasa? buena suerte solo te puedo decir eso pero no somos target ¿no? no bueno no pasa nada cuando yo es miles y miles de trabajadores de 5.000 arriba es el terreno de Workday por definición ¿vale? pero bueno este es otro tema oye este tema oye yo aprovecho que estoy en la pantalla por comentar una cosa que ha dicho Oscar de cuando miráis oportunidades de inversión no sé si sabéis quién es este tío Delian de Founders Fund que hacía un tuit que fue muy controvertido y decía en Founders Fund buscamos compañías que believen en the future of work en el futuro del trabajo y ponía este disco y ponía que trabajen en una oficina que contraten basado en los resultados que los empleados se supone que van a traer su work self to work no el whole self que fue un debate también que hubo mucho con empresas como Coinbase o Shopify posicionándose en contra detrás del whole self to work que crean en trabajar duro y que estén enfocadas en hacer dinero y eso generó un revuelo brutal también es el porque Founders Fund en general son bastante toca narices y hacen posiciones extremas para generar una posición clara pero es que no dice ninguna tontería tampoco el tío este dice muchas tonterías pero quiero decir que este tweet en concreto es decir oye como inversor pues no tiene mala pinta que una empresa te explique esto yo a ver yo creo que cuando una empresa empieza este factor oficina hasta 50 personas es brutal es brutal o sea evidentemente yo para ti ¿no César? eso es el caso vosotros estáis ahí en la oficina y es que la diferencia es muy clara y además yo tuve la suerte entre comillas de haber pasado por el remote y haber vuelto en oficina porque al final en Factorial empezamos todos en oficina evidentemente pre-COVID en el COVID hicimos el switch a empezar a contratar en remoto porque es que no había forma de contratar si no y ahora hemos vuelto a trabajo principalmente en oficina que no quiere decir estar todos los días en la oficina nosotros ni siquiera somos muy poquitos entonces no tenemos que hacer como una política estricta de pues tres días a la semana son tal tal y tal sino que lo dejamos un poco libre para que cada uno elija y decida y al final ya pues notas quién está y quién no está pero en general sí que somos office first y hostia es que la diferencia en el 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 que tienes es decir la velocidad de de desarrollo de producto y evidentemente pues no tenemos legacy empezamos en un terreno completamente verde pero pero es que se nota la evolución de los proyectos que al final empiezas no sabiendo nada y acabas lanzando algo producción notas como la evolución de ese proyecto coge un un tono completamente distinto así lo haces en remoto el número de equivocaciones es mucho menor porque es más fácil si soy un developer estoy trabajando tengo a la persona de producto aquí y le pregunto y si le estoy interrumpiendo pero eso vale fíjate que lo que estás hablando es del caso de empresa pequeña con mucho contexto con todo el mundo es muy generalista a medida que vas creciendo bueno pero realmente entiendo que tu intención a la hora de escalar un equipo así realmente es multiplicar ese equipo muchas veces porque nunca vas a tener un equipo de 80 developers trabajando en lo mismo entonces al final te interesa tener unidades muy pequeñitas que se comporten exactamente igual que la empresa del inicio que tengan todo el contexto que necesitan y que puedan hacerle así al de al lado y preguntarle una cosa en lugar de tener que poner una reunión dentro de dos días de media hora que la tienes en el calendario y te está matando verla ¿y cuál es esta unidad? y esa es la gran pregunta ¿la unidad es el equipo que está trabajando el squad que está trabajando multidisciplinar diseñador ingeniero o también es el go to market o también es los otros equipos con los que tienen que tener interfaz y contexto al final dices ostras voy a generar una esfera con todo el mundo tocándose de alguna manera físicamente porque si están ya en plantas distintas nunca hablan eso es lo que acaba pasando en la empresa grande y ese es el argumento de mucha gente que trabaja en remote yo la verdad es que estoy haciendo todo este recorrido para mí el go to market sobre todo el go to market con gente junior con gente que empieza su primer trabajo la energía de ventas de un sales floor no tiene comparable yo creo que esto es incuestionable y el aprendizaje que tienes por osmosis en el go to market es brutal marketing por necesidad tiene que estar muy cerca de ventas y que si puede escuchar el resultado de sus campañas pues mucho mejor con lo cual pues marketing para nosotros también es office office first pero nuestro equipo de producto pues desde la pandemia se fue remote hicimos eso nos fichamos en todos lados y ahora yo me estoy planteando ostras ¿cuál es la mejor configuración de producto? y me estoy dando cuenta que hay equipos que han funcionado muy bien y están en remote y hay equipos que igual no han funcionado tan bien y no están en remote o están en remote también o sea no es necesariamente la variable de peso también creo que no es lo mismo gente con experiencia y contexto que gente que no tiene tanta experiencia entonces hay distintas variables en nuestro caso hemos decidido mantener el remote en el equipo de producto sí que es verdad que no más contrataciones las hemos acercado a Barcelona también por un tema logístico porque lo que sí creemos es que cada X tiempo que no lo tenemos 100% definido pero seguro cada quarter la gente tiene que trabajar junto en algún momento y nos tenemos que encontrar ¿no? entonces esto evidentemente si alguien viene de la República Dominicana pues es más caro que si viene de Zaragoza ¿no? hay un factor logístico importante pero sí que nosotros o sea nos obsesiona ser talent first o sea buscar el talento ahí donde esté ¿no? y intentarlo traer a Barcelona y tenemos incentivos montados para traer a Barcelona creemos mucho en la ciudad de Barcelona pero sí que también creemos en tener a la mejor gente del mundo entonces bueno es un equilibrio de momento hemos decidido nosotros de momento indefinidamente hemos decidido mantener el remote el go to market no los PMs están en el medio con lo cual se tienen que tienen que ir visitando el equipo de go to market y tener una relación estrecha con el go to market ¿no? y a medida que vas llegando al ingeniero pues igual en el día a día no tiene no es tan necesaria esta interfaz una pregunta vosotros tenéis múltiples oficinas por todo el mundo ¿no? entiendo porque operáis en muchos países ¿dónde tenéis el leadership? entiendo que tú estás en Barcelona tenéis un equipo ejecutivo en Barcelona pero luego ¿cómo hacéis para trabajar en persona el equipo de leadership con tantas oficinas y tantos países? no, o sea todo el leadership está en Barcelona y todos los países reportan bajo Arnau Arnau es como el co-founder de Globo y él todos los países 25 se agrupan entre regiones y después reportan a Arnau tenemos una política y después tenemos una política de que los líderes tienen que viajar bastante ayer por ejemplo estaba en Belgrado y nos forzamos mucho a viajar porque cada vez que viajas te abre los ojos mucho ¿no es muy caro tanto viaje? vamos a hoteles de dos estrellas y vamos siempre con Ryanair o Wish y el retorno es altísimo yo creo es que nuestro negocio a distinta de muchos en el mundo tech hay un factor de los equipos locales que es muy bestia obviamente el producto importa mucho pero el daño que hace un mal country manager en un país es que literalmente te destroza el valor del país muy rápido y lo estaba pensando es que ayer volví de Belgrado y no volví nada contento y lo estaba pensando yo creo que es porque bueno aparte de que Globo es muy terrenal no es muy físico todo pasa en la calle yo creo que es porque somos una triple marketplace y a la mínima que algo que una de las tres patas los riders los partners o los comercios o los usuarios si hay una pata que empieza a performar mal pues se cae todo muy rápido y siempre hay un competidor siempre hay un competidor que te coge cuota rapidísimo entonces estamos todo el día viajando bueno o sea cada trimestre intentamos visitar dos países ¿qué pasó en Belgrado? ¿por qué volvías descontento? teníamos un country manager que no tenía los estándares de trabajar a los que estamos acostumbrados que no estaban en los detalles y salió en enero lo sacamos y hemos estado ocho meses sin líder ahora seis meses y la situación era muy mala del equipo la motivación nadie iba a la oficina había muy poca conexión con Globo finalmente como no encontrábamos un líder de allá a ser vio local hemos mandado a una persona de aquí que es el interim country manager y ya está empezando a remontar complicado tener una oficina sin líder no lo quiero ni pensar es bestial sí oye ¿cómo es grande el equipo que tenéis en Belgrado? unas 50 personas volviendo al debate de IEMS ¿no? y tú ahora no tienes CPO y no tienes CTO el CPO se me va estoy muy triste porque se va a Suiza en Arec y me puso un poco triste porque una de las razones por las que se va es que su mujer que también es súper ambiciosa profesionalmente le faltaba un poco o sea ha estado dos años buscando algo chulo en Barcelona y no ha encontrado y como no sé en Globo no había oposición y no ha encontrado nada dije bueno venían de Londres que sí que es verdad que claro si buscas gente resolviendo problemas a escala encuentras muchas más cosas entonces se van a Múnich hay a Múnich a Zurich y ahora estoy sin sí en nada estaré sin CTO o sea eres tú el CTO y el CPO y Bartek que es el CPO acaba de tener un bebé y se va cuatro meses entonces estoy ahora con sí de CP y TO pero muy motivado porque nunca lo he hecho desde que empecé Globo Bartek se unió en el año uno o menos y no sé estoy aprendiendo muchas cosas ¿cómo funciona el equipo de producto en Globo? ¿tenéis tríos? ¿cómo funcionáis? ¿dominios? tenemos clústeres clústeres bueno los clústeres son squads no no clústeres clústeres no tenemos nos faltan clústeres vale por ejemplo está el clúster de logistics que solo hace algoritmos de logística para que los restaurantes y couriers pues sean lo más eficientes posibles o tenemos el clúster de customer que hace todo lo que es customer facing entonces esa misma estructura se replica en producto cada clúster de tecnología tiene su director de producto y como empezamos hace siete años es que todos los directores o todo producto reportaba al CPO empezamos a ver que el CPO no podía ser el amo y señor de todo y que no podía ser el que más entendía de cada clúster porque al final le reportaba toda tecnología o todo producto entonces empezamos a coger algunos de esos clústers y que reportaran directamente a business por ejemplo el clúster de logistics reporta al equipo de operaciones que lleva todo operaciones desde los equipos locales que llevan las flotas de couriers hasta producto entonces ahora el director de producto en globo hasta ahora tiene un mix de gente de producto que le reporta directo y gente de producto que no le reporta directo porque aprenden de ellos a ser un buen product manager porque no reporta como el de logistics que reporta directo a operaciones ¿cuántos product managers tenéis? tenemos unos cien cien product managers o sea cien squads ¿cuántos squads? ¿cuántos squads y cuántos squads por cluster? clases hay seis y cada cluster debe tener tres o cuatro squads un squad es un equipo de siete ingenieros ¿ingenieros y diseñadores? sí y un designer ¿un designer? sí normalmente un designer ¿y el PM? y el PM normalmente es uno el ratio el ratio en globo de producto a ingenieros creo que estamos ahora en 8-1 hay empresas que están en 1-10 hay empresas que están en en 1-4 espera si estáis en 1-8 y tenéis 100 product managers y tenéis 800 developers es que ahí he metido otras áreas que reportan a Vartek tenemos probablemente tenemos 70-80 PMs después está el equipo de UX Research que también reporta a Vartek 70 pone buen lío ¿qué hace un PM en globo? un PM es como un mini CEO que tiene que tener un ownership de un área de su producto por ejemplo el PM de Globo Prime y lo que hace el PM de Globo Prime tiene que ser el que más entiende del programa de suscripción y es el responsable de coger toda la información del business de los países del equipo de marketing que está trabajando con Globo Prime y todo eso de todas las quejas de los equipos que dependen de Globo Prime y todo eso lo convierte en una lista de prioridades que le tiene que pasar a ingeniería de los nuevos features que se tienen que lanzar y no solo prioriza sino que también escribe cuando hay un proyecto grande tiene que escribir el PID que ahora no sé son las letras que no sé qué quiere decir PID pues bueno normalmente es un documento como de tres páginas que básicamente Plasma pues le explica a ingeniería lo que se tiene que desarrollar y también tiene el rol de tiene que tener una relación de amor-odio con tecnología es su friend porque tiene que tensarlos un poco la velocidad de producto depende de que esa relación sea buena porque también se exijan unos a otros que si algo puede salir este viernes que salga este viernes que no salga el lunes que viene eso es el PM sí hacen otras cosas y si cae Globo pero bueno si hay algo ¿cómo lo hacéis vosotros? no, no bueno es que esto es una tú y yo hemos discutido por Whatsapp y tal de cuál es este rol no, bueno nosotros justamente lo hemos ahora explicitado más pero básicamente el PM es la persona que ah mira Jordi ha buscado que signifique PID sí he entendido algo tenemos un centro de datos de Mallorca hoy no, pues el PM es la persona que al final es el dueño de la priorización efectivamente muy alineados y de traer los inputs del go-to-market con lo cual en nuestro caso el go-to-market no es B2C o sea no es un millón de quejas que tenemos que agregar sino en muchos casos es muy cualitativo porque tiene que ver con clientes y en algunos productos son muy pocos los clientes casi podría saber nombres y apellidos ¿vale? claro entonces es un rol que tiene que pasar mucho tiempo con el go-to-market y convencer conseguir commitments initial commitments de clientes ¿no? y bueno por eso digo que es como un miniceo es que la palabra miniceo implica reporting por definición ¿no? o sea los ingenieros reportan o sea en este caso los ingenieros reportaría el PM si fuera el CEO ¿en vuestro caso cómo es? ¿cómo funciona la estructura de reporting en estos squads? pues algo que estamos repensando ahora pero como han funcionado siempre históricamente es productos reportan el producto ingeniería reporta ingeniería incluso si están dentro del mismo squad sí el problema de eso es que te la juegas a que justo ese PM y el EM que es el engineering manager no se lleven bien o no trabajen bien juntos entonces salía están muertos claro en general si los equipos no trabajan en equipo estás muerto y si no se llevan bien y esa relación no la lleva una persona sino que la llevan dos ¿no? porque hay dos líderes ahí pues se lía y design no hablas o sea Brian Chesky que habla de design first design first que me pasó un vídeo de Brian Chesky que me lo he estado comentando o sea es una cosa principalmente entre el PM y los ingenieros es donde está la discusión máxima el PM siempre trabaja con un designer lo que pasa es que el ratio no es uno a uno no hay un designer por un product manager nosotros por culpa de este señor de hecho empezamos muy focalizados en diseño y el ratio llegamos a tener un ratio de un diseñador para cada dos ingenieros o sea una locura no tampoco escalaba esto no no escalaba y ahora ahora no ahora estamos más de uno seis siete creo que nosotros estamos un poco por debajo pero sí bueno si quieres discutimos cuando quieras compartimos conclusiones porque la verdad veo que hay mucha gente repensando esto en estos momentos y el tener la organización funcional te permite tener consistencia tener calidad no tener una serie de best practices que van de arriba abajo en la compañía y el tener más foco en business unit te aseguras más de las deadlines del negocio y de tal y cómo conseguir este equilibrio pues es un reto y es un arte yo diría que es un arte cuando Globo se cae ¿tú a quién llamas? llamo bueno llamaba a Narek pero que se va ahora tú eres el CTO entonces ahora yo soy el CTO llamaría a un chico que es bestial que de hecho me lo llevé a Belgrado y es uno de estos ICs ICs quiere decir individual contributors que son básicamente unos gurús son sí son gurús que todo el equipo de ingeniería le tiene muchísimo respeto son como Leo Messi que no le puedes decir dónde jugar en el campo él decide porque él ya es inteligente para saber en qué proyectos meterse y siempre tiene la condición de que no quieren llevar ni un direct report o sea no quieren entrar en equipo y este tío es bestial viene de Booking hace dos años que trabaja aquí y está en todo tiene su móvil para llamarle Fanta se llama Fanta ¿quieres comentar lo de Brian? era chulo ¿el qué? lo de Brian Chesky ¿comenta? bueno es que me pasó un vídeo que me gustó bastante o me dejó pensando mucho Brian Chesky que era el summit de Figma sí el config la conferencia básicamente hice un speech Brian es de los mejores storytellers del mundo tech yo creo ya hicimos el resumen de esto aquí en un anterior tertulia pero lo que es interesante es tu opinión mi opinión lo que decía es que es muy raro que toda la industria tech no haya generado más empresas donde el diseñador está en el centro o arriba de todo y estuve pensando mucho porque pensé es verdad en Globo no manda al designer le damos importancia al diseño pero y él hablaba con un vocabulario que me quedé pensando y te sorprende un poco porque hablaba de cómo en tecnología los diseñadores se les ignora o se les está tan mal o casi que tienen que justificar su trabajo y después pensé en la industria donde está él entonces creo que empecé a conectar los cabos claro su industria es travel que sus competidores son el antidiseño son el booking Expedia que son empresas que son los reyes del A-B testing y da igual o sea da igual si pones un lila con un rojo al lado o un verde da igual si no pegan pero si dan más conversion rate es lo que manda pero no sé mi feeling es tú ahora coges Airbnb y coges Uber y Spotify y Globo y le preguntas a la gente qué empresa la está liderando un diseñador no sé si se ganaría Airbnb es de puta madre pero no sé si todo el mundo pivotaría a hacer Airbnb César ¿estás de acuerdo como diseñador? yo estoy de acuerdo es que realmente y yo creo uno de los puntos que toca Brian en la charla es muy interesante y él en algún momento dice que todo es diseño realmente que tú cuando estás planteando la estructura para este nuevo squad que vamos a crear para este producto o yo qué sé vamos a replantear la estructura del equipo comercial al final el proceso por el que pasas es muy similar al proceso por el que pasas para diseñar una interfaz o un banner o cualquier cosa y realmente es la típica frase que suena muy vacía que es diseño es todo pero es que realmente lo es y el proceso que sigues al final es entender el contexto entender los constraints y producir la solución creativa mejor dentro de esos límites y esto lo puedes aplicar a un montón de cosas entonces yo creo que el punto que tiene Brian con respecto a liderar empresas tecnológicas desde el punto de vista del diseño es que cuando tú eres diseñador entiendes muy bien este proceso y entiendes perfectamente cómo llevarlo de principio a fin entonces es natural que muchos diseñadores acaben o debería ser natural que muchos diseñadores acaben liderando empresas por el hecho de que entienden que ese proceso lo pueden aplicar absolutamente todas las decisiones organizativas financieras cualquier tipo de decisión que tienes que tomar dentro de la empresa y no sé si él se refiere al hecho de que el diseñador o la diseñadora no estén en la mesa que esto ha sido dentro de la industria del diseño yo vengo de allí así que esto lo llevo escuchando y siempre los diseñadores se han quejado de que no tienen un sitio en la mesa y ha habido una transición en los últimos años donde sí que se les ha puesto un poquito más pero yo creo que aún queda un montón de trabajo por hacer para que los diseñadores se crean que realmente pueden ir más allá de pintar píxeles en una pantalla y se den cuenta que realmente el tipo de procesos que siguen y el tipo de mentalidad y metodologías que utilizan las pueden aplicar a un montón más de cosas que pintar píxeles en una pantalla yo creo que hay un tema de empoderamiento ¿no? o del diseñador y que se crean capaces de que pueden ir más allá y la otra que me hizo pensar cuando escuché a Brian pensé hostia es que tal vez todo lo que hemos hecho está mal la estructura o sea cómo estamos pero después llego a esta conclusión o sea miras cómo diseñamos cosas y miras la interfaz de Globo o de empresas que no operan como opera Brian Chesky tampoco dirías que su diseño está roto pero cuando consideras que diseño es no solamente la interfaz es la marca es la relación que tienes con cada uno de tus clientes es la estructura interna del equipo es todo entonces no es solamente lo que pone aquí en la pantalla no son los píxeles dibujados sino que es todo lo que hay detrás y a dónde más puede llegar un diseñador con esa forma de pensar yo creo que es lo importante es lo que los diseñadores de ahí fuera por favor que me escuchen es lo que tienen que entender que no es solo pintar píxeles y es la única forma de conseguir un sitio en la mesa y por eso en Factorial apostamos tanto por el rol del product maker al principio nosotros teníamos junto el rol de product manager y product designer porque veíamos que había tanto overlap en el contexto que tenían que tener en el tipo de decisiones que tenían que tomar y en el output final realmente que es que tenía sentido juntarlo en la misma persona y así no hay discusiones la persona tiene el contexto y produce la solución la verdad que nos funciona bien lo que pasa es que claro en la industria del diseño no es un rol que esté muy establecido la mayoría de diseñadores la realidad es que no saben hacer de product manager es algo que tuvimos que enseñar desde dentro y era la primera vez que nos enfrentamos a algo así pero es un rol que yo sigo defendiendo a muerte y es una cosa que es curiosa porque es verdad que si tú comparas una foto de una empresa que ha funcionado o de dos empresas que han funcionado tú no entiendes toda la película que ha llevado esta empresa a funcionar pero luego cuando haces zoom intentas ver cuáles han sido todos los fotogramas por ejemplo idealista que me viene en mente ostras ahora igual es comparable con otros competidores en el mercado pero en cierto momento era el único player que apostaba de una forma brutal por la experiencia de usuario y esto me lo explicó Jesús Encinar concretamente es que nosotros nos decían locos porque dedicábamos mucho dinero a diseñar cuando la otra gente hacía un listado y eran el loco de turno de Waldo Huerta que también estaba aquí y otras filosofías de generar directorios y al final ellos acabaron ganando y ahora comparas idealista con otros y dices bueno tampoco igual es la clave pero es que ha sido la clave para llegar aquí yo entiendo que es lo que quiere decir César entre muchas cosas al final cuál es tu ADN cuál es tu filosofía cómo construyes qué consideras prioritario y esto puede llevarte a tener éxito yo lo veo mucho más obvio en el caso de idealista que en el caso de Airbnb por ejemplo creo que idealista desde el principio su diseño fue este simple que algunos puede llegar a ser hasta feo y idealista no ha cambiado nunca muy poco la interfaz de la web y sigue siendo la misma desde que empezó y sigue siendo la mejor exacto pero Airbnb sí que no para de cambiar para mí me gusta mucho entender el concepto de diseño dentro de Airbnb porque no paran de hacer cambios por todo para mí es como estás cambiando el diseño cómo puede ser que respetes tanto el diseño con todos los cambios que haces al lado de una idealista que sí que me parece lo más fiel al diseño que hay fíjate que yo creo que Airbnb el hecho de llevar el diseño por bandera se nota mucho más que en idealista precisamente por el hecho de que cambian todo el rato al final una máxima del diseño es yo pruebo hipótesis yo digo vale creo que esta es con el contexto que tengo actualmente creo que esta es la mejor solución ¿qué pasa? que cuando tú sacas la solución descubres más cosas aprendes más entonces si tú el diseño lo dejas igual seguramente te estés equivocando y estás perdiendo oportunidad que Airbnb que está capturando porque han aprendido y han iterado en ese diseño el diseño siempre es iterativo nunca tú lo acabas nunca diseñas la mejor cosa nunca siempre aprendes más es interesante porque es lo contrario que idealista encontró uno y se paró fíjate que idealista sí que ha innovado bastante en cosas como el tema de dibujar el área que parece una chorrada parece una feature que es muy tonta pero yo creo que si alguien ha buscado casas en serio en idealista ha usado esa feature seguro seguro y es una de las grandes diferenciaciones que tienen con el resto de competidores y esto estoy seguro de que no lo sé ahora espero que nos escriban y que nos digan cómo fue de verdad el proceso pero estoy seguro que partió desde un punto de vista más de diseño que de negocio ¿sabes lo que quiero decir? porque entendieron la necesidad del usuario entendieron los constraints que tenían la acción principal que querían hacer y se lo pusieron lo más fácil posible con la menor fricción oye otro bloque bloque mercados mundotech búsqueda de eficiencia eso ya es demasiado otra vez eso ya es demasiado venga va ¿cada podcast ahora? ¿cada podcast vendréis? ¿vendréis cada podcast o no? cuando no grabamos también vendréis ¿son los de Nud? ¿son los de Nud con las cervezas? gracias ¿podéis mandar a Mallorca también unas unas cervezas a Jordi? pero una caja por favor se me ha acabado se me ha acabado la estrella pídelo un globo oye Alex vente un día vente un día también aquí a la tertulia que ha venido Bruno bueno hace dos podcasts tuvimos a a esta gente de Nude nos hackearon el podcast como siempre y bueno ya le han pillado el truco están aquí 50 metros bueno oye iba a preguntar sobre la eficiencia la eficiencia en el mundo tech luego hablaremos de inversión pero si ahora la gente está empezando a preocuparle el tema de una cosa muy rara ganar dinero entonces ¿esto le preocupa a Globo? sí claro y además ahora somos parte de una empresa pública Delivery Hero y sí sí como cualquier otra empresa pública hay un ahora hay una obsesión y un push para la vida que es que es muy bestia creo que tenemos la suerte Delivery Hero para los que no sepáis es como es como si fuera un indie techs de marcas de delivery en todo el mundo tienen muchas marcas líderes pues una en Sudamérica una en Corea una en Asia una en el Middle East y tenemos la suerte de que en la familia hay muchas marcas que son mega rentables y esto nos ha permitido a nosotros pues poner un poco más el break even y el EBITDA positivo pero sí sí hay una hay mucho push y está bien está bien es un también es un viaje es un challenge que estamos disfrutando o sea montar Globo nos ha costado mucho dinero o sea es solo cuestión de sumar todas las rondas que hemos hecho ¿cuánto? es más de mil millones y es muy bonito ver como ¿no? con mucho trabajo mucho foco vas mejorando márgenes vas mejorando costes y puedes hacer la empresa rentable ¿cuándo generará mil millones de EBITDA? ¿mil? bueno o sea acumulado se ha invertido mil acumulados pero anual acumulado mil millones de EBITDA no es ninguna pregunta acumulado o sea no sé no sé yo diría 27 de julio 2026 no está no está tan lejos yo creo no sé dos, tres, cuatro años pero creo que lo interesante de este modelo es que construyes unas marcas en cada ciudad que son muy robustas ¿no? entonces creo que el inversor que entra en estos negocios muy parecido al Uber Uber Rides o sea Uber Rides es una marca que seguirá estando ahí dando mucho EBITDA durante muchos años ¿no? es ha sido la industria ha sido ha estado muy financiada porque creo que todo el mundo entendía que el pastel era muy grande que cuando consigue ser el primero es vida fácil fácil entre comillas durante muchísimo tiempo y es rentable pero y por eso creo que tantos tantos players en esta industria han invertido tanto ¿no? porque era un tema de ser el primero y todo se jugaba en un partido de dos o tres años donde todo el mundo estaba invirtiendo mucho ¿hoy gana dinero? ¿quién? Globo ¿se evita positivo? casi ¿casi de cuánto? nada si la empresa fuera mía lo diría pues que ya no es mía nada pero el modelo el modelo es muy rentable los países donde digamos ya hemos ganado el modelo es rentable pero aún tenemos muchos países donde estamos invirtiendo mucho ¿el modelo es muy rentable? bueno muy rentable no muy rentable no son márgenes bajos pero se me ocurren modelos más rentables sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo o sea ¿os ha tocado optimizar alguna parte importante de Globo? o sea el go to market producto G&A desde que estáis dentro del grupo ¿os han dicho oye ¿hay alguna parte que...? todas todas o sea hay muchísima más disciplina hicimos recortes de plantilla hace seis meses pero es que en todas las líneas hay muchísima más disciplina hay mucho más análisis del retorno de la inversión estamos haciendo más cosas con menos hemos renunciado todos los contratos con proveedores pero ¿todas por partes iguales? ¿o habéis reducido más o habéis optimizado más el go to market versus producto? ¿os preocupa más el payback de captación de cosas que se hicieron de un usuario? ¿hay alguna parte que ha cambiado radicalmente? significativamente ¿más que otras? ¿o todas exactamente igual? no en growth seguimos invirtiendo a cuatro años retorno cuatro o cinco años es muy agresivo sí pero es que la retención es flat durante muchos años entonces sí que puedes pensar en este usuario ahora seguimos teniendo usuarios que adquirimos hace ocho años entonces en nuestro modelo creo que sí que puedes pensar y modelar bien un lifetime válido de un usuario en diez años ¿puedes compartir el lifetime válido en un usuario? no ahí ¿y el coste de adquisición? para entenderlo esto pero Jordi está comunicándose para entenderlo en métrica SaaS ¿estás diciendo que recuperáis la pasta de captar un usuario en cuatro años? ¿este es el plan? ¿el budget? en los países competitivos sí invertimos a cuatro o cinco años ha sido mucho cuando nos conocimos me acuerdo perdón que hay un poco de delay decíais que vuestro cash era en 50 céntimos o un euro o un número extremadamente bajo hubo una época en la cual quizá era España eso entiendo que ahora ya se ha acabado y que tenéis que hacer performance o tenéis que hacer campañas mucho más competidas ¿cuál es la diferencia entre 50 céntimos y cuatro años de pegar period? bueno no me acuerdo de ese dato pero 50 céntimos no me creo que te cueste un usuario no no, no pero es que ¿sabes? aún nos queda tanto por crecer en España estamos creciendo cada año cada año el 5% de la población hace su primer pedido en globo cada año 5% y estamos en el creo que estamos en el 13% o algo así ¿no? obviamente ese 5% llegará un día que bajará pero es que vemos tanta oportunidad que seguimos invirtiendo mucho está claro que nuestra inversión hace no sé cuatro años entró Uber Eats a tope a tope a tope en España y concentramos casi todo nuestro presupuesto en España para asegurarnos que no que no perdíamos el liderazgo ¿y lo echasteis? ¿eh? ¿y lo echasteis? bueno siguen siguen pero son mucho más pequeños ahora tenemos dos batallas donde estamos metiendo todo nuestro budget y es Italia y Polonia ¿y Polonia? Italia y Polonia sí son Italia y Polonia sí ¿con qué competís? en uno con Deliveroo y en otro con Walt ¿y el split de categorías? ¿sigue siendo el restaurante del overwhelming majority? ¿el 80%? es la entrada y cada vez el porcentaje de lo que llamamos quick commerce que es supermercados farmacia retail etcétera va creciendo ¿con qué split? no creo que lo compartimos esto más o menos una quinta parte ¿una quinta parte? sí ¿es supermercado? es no restaurantes ¿y qué más hay aparte de no restaurantes? desde electrónica flores farmacia regalos y es bestial como seguir no sé en el semestre pasado lanzamos Globo Fashion y era un test que dijimos no va a funcionar la gente no va a pedir ropa en Globo y funciona ¿qué ropa? pues en Madrid hicimos un test con creo que hablamos con unas 40 marcas las convencimos para subir su stock en Globo de las tiendas que tenían en la ciudad abiertas y sí, sí vamos vendiendo lo mismo nos pasó con electrónica dijimos a ver todo el mundo compra en Amazon electrónica pero es que tenemos algo que es único que es que entregamos en 30 minutos y el otro día Víctor me dijo me dijo tío acabo de comprar unos Airpods son igual de baratos que en Amazon y me ha llegado en 30 minutos ¿tú compraste tus Airpods en Globo? no voy a hacer el micro ¿ahora? ahora no sí me dijeron que Globo hace una electrónica y me sorprendió porque es realmente esa visión que siempre se cuenta y nunca llega pero estaba buscando dónde eran los Airpods más baratos que me llegasen en 2-3 días y era Media Market más barato pero ¿era cuánto más barato? el precio o sea has dicho no sé cuánto era más barato Media Market era más barato pero Media Market tiene un acuerdo creo que es Media Market tiene un acuerdo con Globo y lo ponía en la web y lo busqué en Globo y me salió el de Media Market al mismo precio y en 30 minutos estaba el Rider con el Airpods y era el momento de decir wow ya no es comida esto es más allá pero esto luego también es más lío porque por ejemplo en Fashion hay un montón de devoluciones te lo pruebas no te vale lo que sea ¿cómo gestionáis esto? porque esto a nivel logístico entiendo que vaya pollo ¿no? le damos el ticket ok y vas tú a la tienda y ok bueno makes sense ok bastante razonable la verdad oye ¿qué está pasando con Jordi? que primero aparecía muy pequeño que hace esto más pixelado ahora es gigante vale vale yo no hago nada oye Jordi ¿tú tienes alguna pregunta? que es que no sé si quieres decir algo yo sí pero es que hay un poco de delay y no me gusta interrumpir venga dispara los directos de la tele los directos de la tele no o sea relacionado con lo de con lo de ganar dinero ¿no? entender un poco porque hace ya un tiempo de la compra de Liberty Hero entender cómo es la vida de Oscar como CEO de una empresa bastante independiente pero que es propiedad de una compañía cotizada multinacional o sea ¿en qué punto estáis? y si tenéis un roadmap de dejar de ser tan independientes y haceros más de Liberty Hero o si esto tira para largo son dos preguntas sí pues mira nosotros vendimos a Delivery Hero hace un año y medio por si os lo estáis preguntando lo vendimos porque estábamos ya teníamos mucha escala vendíamos 3.000 millones de euros de Topline pero seguía viendo que había un riesgo de que Globo desapareciera el contexto es el siguiente en todo el mundo hay tres grandes grupos o empresas de Delivery que son Uber Delivery Hero y DoorDash y las tres tienen un tamaño o tenían un tamaño que era 10 veces más grande que el nuestro y nosotros estamos en un mercado que como os he dicho antes solo puedes ganar ¿no? o si ganas es un negocio rentable sostenible largo plazo si eres segundo es una putada y estamos compitiendo en casi todos los países en los 27 países contra uno de estos tres entonces la capacidad que tienes cuando eres 10 veces más grande en escala de desbloquear un poco como hizo Uber Eats en España ¿no? que casi que se tiró un pedo y desbloqueó 50 millones para el country manager de España y que os costó este pedo puso una empresa en riesgo a lo bestia entonces seguíamos siendo muy grandes pero lo veía muy arriesgado entonces empezamos a buscar una venta Del Virgiro fue el mejor no sé la mejor oferta pero también el mejor formato para nosotros y estamos muy contentos porque nos dan mucha independencia cada marca somos como primos ¿no? compartimos cosas ellos en Berlín tienen tecnología utilizamos algunos servicios por ejemplo ahora estamos el buscador de Globo es un drama hace 7 años que intentamos solucionarlo no hemos dedicado buenos recursos no funcionaba bien el buscador y a partir de octubre vamos a migrarlo todo al central service Del Virgiro de Search y por fin y es un Search que hubiéramos tardado 5 años en desarrollarlo yo como usuario ya que lo comentas los últimos meses yo no sé qué ha pasado pero busco restaurantes típicos y no no salen la calidad de las búsquedas ha ido un poco peor como feedback aquí en directo es que están tecnológicamente encontrar un restaurante espera Jordi hay un reto tecnológico grande en encontrar de una lista de 100 o 200 restaurantes que buscas realmente ahí cuesta de entender no al revés yo creo que es súper complejo o sea tú buscas un burrito y claro tienes que buscar en catálogos de todos los restaurantes que están editando o sea Globo tal y como está pensado tú entras dentro de un restaurante y tienes como un carrito y los carritos de los restaurantes son muy parecidos entre sí o sea perdona los catálogos los sky use de los restaurantes tienen nombres parecidos entonces tú buscas un burrito y cómo identificas o sea cómo identificas el burrito de un restaurante cuando todos se llaman burrito sí pero además lo peor es que luego tienes el restaurante que se llama burrito y que quizás aparte aparte de eso no no ya el seo de Globo además hay muchos emprendedores que han hackeado claro el sistema pues ahora buscas pasta en Globo en vez de que te salga los restaurantes más relevantes de pasta te saldrá un restaurante que ha puesto en su nombre pasta pasta y el buscador el algoritmo le da number one aunque tiene ratings súper bajos es una mierda el restaurante sale primero ahora mismo toda la gente que nos está escuchando está cambiando el nombre de su restaurante por eso hay muchos restaurantes que tienen el título de su restaurante tienen Veggie o Vegan porque hay muchos vegetarianos que buscan Veggie para esto era el seo del año 95 esto era el seo literal da igual entonces todo esto es para decir que estamos en un estamos en un formato con Delibigiro que es bestial porque tenemos la independencia pero también tenemos los beneficios de ser parte de una empresa grande a nivel de dinero o sea nos siguen dando capital para invertir y a nivel de tecnología oye vamos a hablar de inversión Víctor está aquí para hablar de inversión nos ha dicho hablar de inversión que es su incentivo su incentivo aquí es hablar de inversión aparte que está aquí también porque es mi vecino ¿ya sé? sí Víctor es mi vecino vive en mi escalera ¿en el mismo edificio? en el mismo edificio eso no lo sabía si un día me lo encontré en el ascensor de mi casa ¿y tú qué haces de aquí? en verdad te estaba pegado en las puertas escuchando qué pasaba dentro el micro de Víctor no va bien bueno hoy hablemos de inversión vosotros habéis montado un fondo Yellow estamos en ello ¿de qué va eso? sí estamos montando un fondo que se llama Yellow conocí a Víctor hace menos de un año la historia es hace tres años que empecé a dedicar tiempo igual que tú haces a conocer emprendedores y y en algunos de ellos a invertir y sin querer pues se fue un poco de madre he invertido en casi 30 o 35 de manera no profesional porque la decisión se tomaba con media hora o 45 minutos de conocer a un fundador y entonces es algo que tenía que parar por gestión de mi tiempo pero también quería seguir ¿no? entonces estamos montando este fondo que son serán 30 millones de euros donde Sasha y yo nos hemos unido con Adam que es un otro inversor que viene de Atómico llevaba seis años ahí en Atómico y la tesis es invertir en el sur de Europa lo antes posible en emprendedores en la fase más temprana y estamos súper excited porque no sé nunca hemos estado en el otro lado yo he sufrido mucho el tema de inversión creo que también es parte de la motivación ¿no? cuando empezamos aquí en Barcelona creo que nos faltó a diferencia de nuestros competidores que estaban en Londres y en San Francisco donde había capital de muchísimo nivel y muy cercano al fundador creo que aquí en España nos faltó un poco eso tanto en cantidad como en calidad para la gente que quiera escuchar la historia de fanraising de Globo podcast 1 de Oscar y podcast 2 de Oscar lo pasé lo hemos pasado muy mal entonces no sé empezamos hace hace unos seis semanas el fanraising estábamos haciendo el fanraising otra vez yo y muy sí sí muy motivados muy bien oye habéis invertido en algún proyecto concreto que puedes contar o algún cuál es el proyecto top todavía no habéis invertido lo has invertido o sea de los 30 lo invertiste de tu propio balance el mío los 30 que habéis invertido antes es un fanraising para el fondo exacto estamos de fanraising exacto los 30 que hice como business angels sí eran tickets muy pequeños ¿cómo de pequeños? 5.000 10.000 euros ah o sea muy pequeños sí muy pequeños y tenéis alguna estrategia pensada para el fondo qué tipo de empresas qué tipo de emprendedores qué localización pues seremos agnósticos a la vertical nos llegan dos tipos de o llegamos a dos tipos de oportunidades la oportunidad es el emprendedor de Barcelona Madrid incluso de Milán porque la marca Globo en Milán es muy fuerte que nos escriben cuando están cuando están en fase idea y a esos si nos gusta mucho y queremos apostar por esa persona y esa idea esa industria pues casi que nos convertimos en su mejor amigo en el primer año de vida les ayudamos a montar la ronda les conectamos con gente con los mejores abogados con los mejores fondos para que lideren esa ronda nosotros nunca queremos liderar una ronda la tesis esto es como el tipo A después el tipo B son rondas que están casi cerradas que están en París en Berlín en Londres donde el nivel aún es más alto y el fondo que está liderando esa ronda dice oye habla con los de Yellow porque algún día querrás abrir en España o en Italia o porque quieres un founder en el cap table o porque saben mucho de marketplaces y nos dejan poner un ticket pequeño en rondas que ya están casi cerradas entonces es un juego que yo también estoy aprendiendo todo esto del Venture Capital todas las políticas y las relaciones de poder entre los fondos que es interesante ya llevas un tiempo con Venture Capital no como inversor pero si como yo creo que he aprendido mucho más en los últimos 6 meses que como emprendedor sí, sí y es algo que recomiendo a todo el mundo entender bien creo que hay un libro que salió hace un año más o menos que lo explica bastante bien porque yo era super naif cuando iba a fondos ¿qué es lo que recomiendas? ¿montar un fondo? no, entender muy bien cómo funciona el mundo VC y por eso hay un libro que creo que no me lo he leído Venture Deals The Power Law ah, The Power Law es la historia un poco aburrido el libro es largo a ti no te gusta VC y te aburre pero no, yo me lo he leído y lo peor es que lo he escuchado el audiolibro pero es largo pero sí es la historia del VC pero está bien porque cuenta lo importante que es buscar estos home runs y creo que alguien que pasa de ser Business Angel o invertir como hobby a ser un fondo es algo que no es tan fácil de hacer el cambio de click y este libro te lo explica y dices o sea, para que un fondo devuelva dinero necesitas una o dos compañías que te devuelvan todo el fondo si inviertes buscando siempre dos, tres veces cuatro o cincos no vas a ser dinero no vas a ser bueno en esto y creo que para pasar de Business Angel a fondo es algo bastante clave vale oye, pues vamos a y oye, ¿quiénes son vuestros LPs? perdona, última pregunta sobre el tema del fondo ¿de quién levantáis dinero? pues empezamos el fondo el fundraising hace esto mes y medio ya hemos confirmado casi la mitad y todos son o founders o operadores o hay mucha familia también mucha familia catalana que que la hace ilusión el proyecto porque yo creo que es súper bueno para la ciudad que haya capital de calidad a escala para la siguiente generación de emprendedores también les da mucha visibilidad de todo lo que está pasando las nuevas tendencias C somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos de política de clásica 30 o todo o o o o o Gracias por ver el video.